El sabor sonidero La lucha Y como suena En Tlapa Guerrero Radio Urso Escandela Su mirada Conversa de tristeza Y su alma Sedienta por amar Se niega Rehusa Olvitarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrás Vengo de la casa de ella Ella está Que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Presionaban Presionaban Con fuerza Sus cuadernos Por si acaso Calmaran el dolor Su cabello Su cabello Queriendo Ocultarse Y su llanto Que nunca Terminó Terminó Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Que no cesa de llorar Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Hermanito no se vuelve a enamorar 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 Hermanito no se vuelve a enamorar Hermanito no le quites su calor Porque ella solo quiere tanto amor Atentamente he escuchado su versión Es que ella tiene la razón Hermanito no le quites su calor Porque ella solo quiere tanto amor Atentamente he escuchado su versión Eh, ella tiene la razón Hermanito no le quites su calor Porque ella solo quiere tanto amor Atentamente he escuchado su versión Eh, ella tiene la razón Hermanito no le quites su calor Porque ella solo quiere dar este amor Atentamente he escuchado su versión Ella tiene la razón Ella tiene la razón